Hola, bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento. Hoy finalizando semana les tenemos una invitación al primer Festival Nacional de Música Norteña y Popular que se realizará en el Valle de San José. El próximo sábado 29 de septiembre la invitación es a disfrutar de la música norteña y popular. Es una amplia nómina de artistas invitados a este evento, cantantes de la región y también artistas de talla nacional. Bueno, tendremos aproximadamente 15 agrupaciones en tarima de todo el país, vienen de Yopal, Casanare, vienen de Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, de todo el país estaremos con grandes artistas de la música norteña y popular. George Lozano nos contó que se eligió el Valle de San José gracias al apoyo recibido en este municipio y que se espera contar con la presencia de propios y visitantes. Bueno, les cuento que en el Valle de San José, porque en el Valle de San José la invitación la hizo el señor alcalde, la música norteña y popular está sonando muy bien en toda esta región de Santander, entonces quisimos hacer este gran festival para que usted nos acompañe, así que nos esperamos en el Valle de San José. No lo olvide, el próximo sábado 29 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el Valle de San José. Primer Festival de Música Norteña y Popular, Valle de San José, 29 de septiembre, desde las 2 de la tarde, más de 15 artistas en tarima, más de 15 artistas en tarima, cantando en vivo. Y que vengan las ganas. Recuerde mañana la transmisión de Talento San Gil Plaza en la categoría de adultos a partir de las 4 de la tarde a través del canal 13 de Cablemío Tele San Gil y en el Facebook Live del Fan Page del Centro Comercial San Gil Plaza. Hasta entonces.